Ya se hizo la entrega formal de 416 dispositivos electrónicos para equipamiento a los rincones tecnológicos de 31 Cincinnati de la región Brunca, pertenecientes a los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Palmar Norte, Pérez Celedón, Cotobrus y Corredores. De esta manera se amplía la ejecución del tercer programa de la Estrategia Nacional Costa Rica Digital, denominado Centros Públicos Equipados, que dotará a centros de prestación de servicios públicos con dispositivos de acceso a internet de banda ancha, para contribuir con la educación, salud, atención temprana de la niñez y el desarrollo de habilidades digitales, según el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Recibiendo una donación muy importante para los Cincinnati por parte de Fonatel, que corresponde a dispositivos electrónicos, más de 400 dispositivos, entre ellos son tabletas para los niños que asisten a los servicios de Cincinnati en toda la región, todos los cantones se van a ver beneficiados. Tenemos, por lo menos ahorita vienen para 31 CEN, computadoras para las docentes, impresoras y bueno, otros dispositivos que yo ahorita el nombre no los manejo muy bien, pero sí, por lo menos en esa línea es que estamos recibiendo más de 400 dispositivos electrónicos. Durante esa entrega se dotó de tabletas, portátiles, diademas con micrófonos, carros de carga para computadoras, además de proyectores, adaptadores e impresoras con un valor de 268 mil dólares. Para Cincinnati, nosotros como institución siempre nos hemos caracterizado por la innovación, la innovación por las oportunidades que les damos a nuestros niños, sobre todo en esta región con tanta brecha, esto es parte de ese acortamiento, de esa brecha que hay en las comunidades, verdad, y sobre todo en nuestras poblaciones de escasos recursos. Es una oportunidad que van a tener nuestros niños y niñas de enfrentar este siglo, este siglo XXI donde es la era de la informática, donde todavía convivimos generaciones que crecimos sin esto, verdad, y que tuvimos que a la edad de adultos pues se empezara a conocerla, pero que ellos prácticamente nacieron en una época y una era de la informática donde es una necesidad, es un reto, pero se vuelve una herramienta indispensable. Los centros que recibirán el equipo fueron seleccionados por las instituciones involucradas y se encuentran ubicados en zonas a las que se ha llevado conectividad en el marco del primer programa de la estrategia, Comunidades Conectadas. Porque esto es un proyecto que va de a poco, digamos más bien, es una etapa así, la idea es que desde la misma dirección pues también ya hay, digamos en este momento ya hay establecimientos que tienen equipos, verdad, que ya han sido adquiridos por diferentes presupuestos, entonces prácticamente la idea es que todos los centros se vean beneficiados. Con este proyecto esperan que los niños tengan más acceso. No tengan ninguna limitación de ir conociendo estos sistemas, conociendo estas herramientas y de la mejor manera, conducidos por adultos responsables, porque estamos también ante peligros de la informática y todos lo sabemos, pero la idea es acompañamiento también a los padres, porque ahora en cualquier casa, verdad, o en muchas casas tienen un celular, una tablet, entonces la idea es que podamos desde esa encinada hacer acompañamientos, guiarlos, desarrollar destrezas, esto se presta para muchos, desarrollo de sus destrezas, motores, toda la parte de creatividad, etcétera, verdad, entonces pero hacerlo con conducción, con una guía adecuada, para que ellos aprendan y no tengan temor de enfrentar estos tiempos, verdad, cuando vayan creciendo van creciendo con esto. La estrategia nace en el Consejo Presidencial Social y es posible gracias al trabajo articulado del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el Consejo Rector de Costa Rica Digital y otras instituciones.